Ok, a ver, mi querida Maribel Centeno, ha sido todo un rollo este asunto de Sarita, de lo de José José y tal. Pocas personas yo conozco en mi vida que de una firma, de un nombre, de una frase puedan realmente hablar tan objetivo y tan real de una persona. Tenemos todo, es una telenovela que además pasaba uno por etapas de angustia, de miedo, de odio. El tema de José José, la muerte de uno de nuestros grandes ídolos, pero no solamente eso. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la escritura de José José. La escritura, a ver, vamos a empezar con José José. Ahora, perdón que te interrumpa, les digo, estamos en vivo en mi Facebook, estamos haciendo Facebook Live en Jordi Rosado, para que quien quiera conocer a Maribel Centeno, quien quiera ver, y quien quiera ver ahorita la letra, porque seguramente vamos a hablar de las letras, porque Maribel verdaderamente es la mejor grafóloga que tiene este país y muchos otros. Por algo la llaman hasta diferentes países. A ver, José José, la letra de José José, ¿qué te dice? ¿Cómo es? ¿Cómo era realmente? ¿Qué onda? Un hombre extremadamente educado. O sea, uno ve esta letra, signos de puntuación perfecto, adornado, un hombre cordial, un hombre amable, un hombre educado, un hombre muy nervioso. Las personas nerviosas tienen más tendencia, o tenemos, a tener cerebros adictivos. Entonces, yo creo que gran parte de los problemas de José José, tienen que ver, bueno, de las adicciones, que todos sabemos que tuvo José José, tienen que ver con esta, y que además se refleja en su escritura, es que tiene un cerebro adictivo, porque además es un hombre inteligente, es un hombre con una gran capacidad verbal, con una gran capacidad para decir y para exteriorizar lo que siente. Entonces, y además un hombre que procura la congruencia en cada acto de su vida, pero es contradictorio, porque si procura esta congruencia, al final de su vida es una de estas cosas extrañísimas, ¿no? Pero no será que ya, en su asunto también ya senil y con el alcohol, porque el alcohol mata muchas neuronas. O sea, el alcohol real, real, mata neuronas. Entonces, la gente que ha tenido problemas de alcohol muy serios, ya luego tiene lagunas mentales muy fuertes. Yo creo que sí, ya traía, y además una debilidad física impresionante. Sí. ¿No? Esta última foto donde se ve a José José es de una debilidad física. Sí, la pancreatitis es muy complicada, es una enfermedad muy complicada. Es uno de los cánceres más agresivos que hay, ¿no? Qué fuerte, caray. Ok, entonces, esto es en cuanto a José José, un poco cómo era, qué hacía, qué tal. ¿Hay algún escrito del final o más reciente de estos últimos días o estos últimos meses o años de José José que pudiera saber cómo estaba? Ayer vi una y me asombró que la letra de José José siempre era ascendente. O sea, ascendente quiere decir que va hacia arriba. Y esta última letra que yo vi era descendente. Así que sí podríamos hablar debido, puede ser, a su enfermedad, a la relación con sus hijos, con su hija Sarita, ya estaba deprimidón el principio de la canción. Pero además de esto, el día que muere José José, su hija, Sarita Sosa, da una entrevista. Muchos no sabíamos ni siquiera bien a bien quién era o quién es Sarita Sosa. Antes no sabíamos quién era, ahora todos la odiamos. Ah, todos la odiamos, porque además el odio, y lo comentaba en la mañana, el odio parece que es una enfermedad altamente contagiosa y profundamente irracional. Porque entonces, ¿qué sucede? A ver si hablamos de este tema. El odio en redes sociales, el hate en redes sociales. Se crean estas tendencias y pasan dos cosas que son fundamentales. Uno, el odio que genera placer en el cerebro y que es muy contagioso, pero también el sentimiento de pertenencia. Sí, el tratar de decir, ahora soy, ahora la gente me voltea a ver, soy la hija de, soy la responsable de lo que todo el mundo quiere saber en este momento. Y el sentimiento de pertenencia de nosotros en redes sociales, de que si en una conversación en redes sociales alguien hubiera puesto, no, pero yo creo que Sarita no es mala, uy, se le van encima. Claro. O sea, o te subías a ese tren, o eras el verdadero anticristo y que Dios nos libre de tu presencia en el mundo. Claro. ¿Cómo viste a Sarita? O sea, en esta imagen, ese video que vimos, ahora ya ayer salieron las fotos de que ya se juntaron los tres y que comentamos en la mañana, levantaron las manos como candidatos, como decía Andrés, pero la primera entrevista, cuando fallece él y ella dice que está muy triste y que no se ha podido comunicar con los hermanos, esa entrevista donde todo el mundo dijo que además se fue súper arreglada, se fue en guapa. Se veía preciosa, se veía espectacular. Entonces, el lenguaje corporal, una de las cosas que más le importa y que más se basan es la siguiente. ¿Cuál es la reacción normal ante la muerte de un padre? Y yo lo pregunté en redes sociales, ¿cuál es la reacción normal? Y lo pueden buscar en mi Twitter y mandarnos. ¿Cómo reaccionas ante la muerte de tu papá? ¿Te maquillas y te peinas? Por supuesto que no, o sea, te dan ganas de todo menos de arreglarte, de bañarte, bueno, sí de bañarte, pero de arreglarte para los demás. No es que no te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de seguir la vida. O sea, quieres quedar bien con él que está en el cielo, o sea, no con la gente que está aquí abajo, o sea. Y lo extrañas. Por supuesto. Es cuando menos estás preocupado por las cosas terrenales, estás preocupado por lo que sientes por dentro. Es una reacción absolutamente atípica, o sea, hablemos del lenguaje corporal, ya más allá de cualquier juicio de si nos cae bien, nos cae mal, la amamos, la odiamos, lo que sea, no es una reacción normal. Ahora, el peinado y el maquillaje no traen ni un pelo parado, o sea, el alaciado es perfecto, porque decían, no. Capaz que fue un alaciado express, porque sé que tenía poco tiempo, ¿no? Los de 100 pesos. Tenía, tenía, lo sé, que es una maravilla, dicho sea de paso, pero es, ahora, la ceja, la ceja está totalmente levantada en la foto. Ajá. ¿Por qué? Y además, nadie, como que todo el mundo dice, ay, qué bonita se ve, sí, no lo dudo, pero ¿por qué, hablando de la muerte de tu papá, traes la ceja levantada? O sea, no, no es lógico, al contrario, es hasta para que tengas la mirada triste. ¿Qué significa la ceja levantada? La ceja desafiante. Si yo te levanto la ceja, puede ser de dos, que te esté coqueteando, que tenga una actitud de superioridad hacia ti, pero no deja de ser un desafío. Ok. Claro, coqueteas es un desafío, claro, por supuesto. Coqueteas es un desafío, pero es una actitud de superioridad. Entonces, lo que decía, como yo tengo la razón y yo me los voy a hacer como quiera. Claro. Como yo voy a hacer lo que quiera, porque yo tengo ahorita el sartén por el mango. Sí, porque además es una mujer muy joven y creo que cuando eres más joven tienes como que este sentimiento de omnipotencia que se va quitando con los años y te das cuenta de lo vulnerable que eres, ¿no? Y yo creo que por ahí va ahora. La pupila está dilatada, por favor, le quiero acercar tantito. La pupila, que es el centro de los ojos, está totalmente dilatada. Cuando yo veo algo que me gusta, la pupila se me dilata. Cuando yo veo a Manolo, inmediatamente mi pupila se dilata. Cuando veo a Jordi, porque me los quiero. Y si además estoy con la persona que me gusta, se dilata. Pero si estoy asustada, claro que tiene que ver con la luz, por supuesto. Inclusive cuando una persona, cuando un cuerpo está ligando con otro, una de las reacciones es que la pupila se abre. Sí, tú haz la prueba. Vete en el espejo y piensa en la persona que te gusta. Y vas a ver cómo la pupila se dilata. En serio. Es impresionante. Yo lo he hecho. Yo hice un curso de comunicación no verbal. Y es impactante eso. Como en las etapas del lenguaje no verbal en el ligue. Cómo se abre la pupila cuando te gusta. Sí, cuando yo llego al espejo y me veo a mí mismo, se me dilata la pupila. Sí, te gusta cómo te ves. Claro. Y lo van a ver en las selfies. Cuando vean fotos de amigas que tenemos en común. Cuando se toman las selfies, la pupila se dilata. Porque se gustan tanto. O sea, se aman tanto y se ven tan preciosas a sí mismas. Que yo creo que se ven en la cámara y dicen, Dios, ¿cómo puedo ser tan hermosa? Y la pupila se dilata. Sí, después de dos mil quinientas fotos, ¿no? Dos mil quinientas. Y seis mil. Pero la que subieron es la que les gustó. Entonces, obviamente, es la que más disfrutan. Pero desde que está la cámara, ya están con la pupila dilatada. Entonces, aquí ella tiene la pupila dilatada. Estamos haciendo en Facebook tanto de XFM. Estamos en Facebook. En Periscope. Entonces, estamos en Twitter de XFM y en el Facebook de Jordi Rosado. Porque estamos viendo la foto. Ahora. Ok, ahora la pupila dilatada. ¿A qué se refiere? ¿Por qué estaba contenta? ¿Por el medio? Al placer. Pero habría que analizar el contexto. Tal vez estaba muy contenta. ¿Tenía el control? De tener el control, de estar con esta periodista que es tan reconocida, sobre todo en los hispanoparlantes. De los millones que seguramente le pagaron porque dicen que sí vendió las entrevistas. Pero ella dice que no. Dijo la periodista que no. Que fue un donativo. Ay, ¿en serio? No, no, no es cierto. Eso lo digo yo. Oye, yo tengo una duda. Y ahorita me la decía Andresito y tiene toda la razón. Si se comprueba, porque muchos se han comentado de que Sarita hizo que su papá firmara algunas cosas cuando estaba en el hospital y tal, cediéndole cosas. Si se comprueba, o más bien, se puede comprobar mediante la escritura. Que esta firma fue bajo presión. Exacto. Sí, y esto pasa también mucho en las renuncias. Cuando, y yo lo hago todos los días, esto es antelaborales. ¿Por qué? Porque dice que tú renunciaste cuando fuiste obligado a firmar eso. Y se llama firma bajo presión. ¿Y se puede anular? Claro que sí, absolutamente. Así, ojo, Pepe Ijbalizol. Es complicado, pero se puede. Es complicado, pero se puede. Y pasa todos los días en juicios en materia laboral. Todos, todos los días de decir, yo no quería firmar. Fui obligada a firmar bajo presión. Entonces, lo que hace. O sea, es una instancia que puedes utilizar. Sí, es una prueba. Es una prueba pericial en materia de grafoscopía que tú, como trabajador, dices, yo no quería firmar eso. Fui obligada a firmar bajo presión y se hace esa prueba pericial que va a ser una prueba plena. Yo soy abogada. Una prueba plena. Es decir, tiene pleno valor probatorio. Y el juez, con relación a eso, va a tomar una determinación. ¿Qué? Que vas a meter tú, tú dictamen, seguramente la otra parte va a meter su otro dictamen y va a haber un tercero en discordia. Que va a ser el que va a ayudarla a llegar al juez a todas sus conclusiones. Ahora, otra cosa muy importante. De la foto de Sarita. Estamos hablando de la foto de Sarita y la estamos viendo constantemente. La sonrisa, Jordi. La sonrisa, Manolo. ¡Ay, maldita perra! ¡Maldita perra! Pero, pero aparte es una sonrisa tipo mueca, que es como, tengo un secreto y no te lo pienso decir. Ok. Y gozo de tener este secreto. Sí, porque gozo de la fama que jamás, que toda la vida he querido y que no he tenido jamás. Y luego viene la carita de helado. ¿Cómo, han visto cómo coqueteamos las mujeres? Que enseñamos el cuello y ponemos la carita de helado. Ajá. Hola, Jordi. Sí, hola, Bambi. Es que así no es como en ondita Bambi, ¿no? Como, ajá. Pero esto es una señal de sumisión. Te estoy exhibiendo un poco de mi cuerpo. Ok. Que sería el cuello. Que es una zona erótica. Entonces, en este caso, la carita está ligeramente helado. Pero al día siguiente de la entrevista, sale un comunicado firmado por Sara Sosa. Ah, ok. ¿Cómo es Sara Sosa? ¿Cómo es Sarita? Es muy estresada porque la letra está muy junta, pero está tan junta que se siente muy reprimida. Se siente muy reprimida, completamente reprimida. Ha sido una mujer que yo creo que ha sido controlada absolutamente toda su vida. La letra está hacia abajo. Aquí sí podemos hablar de que está ligeramente deprimida o muy preocupada cuando firma esto. Porque además yo creo que aquí ya vio que hasta el consulado la estaba buscando. Es lógico. Deja tú contra la muerte de tu papá, pero que te busques el consulado. Sí, es como que en qué bronca me metí, ¿no? Sí, claro. Como que empezó en yo creo que yo controlo esto y luego esa caray. Porque está el antecedente de Juan Gabriel, no lo olvidemos. Juan Gabriel también hubo tal y se metió al gobierno y la gente le preguntaba qué pasó con el cuerpo y dónde está Juan Gabriel y por qué no hay un acta hecha, bla, 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 bla. Yo creo que esta mujer dijo, chale, ya me están pegando por acá, por acá, por acá, por acá. No, esto ya no es ninguna broma. No, y además ella que dice, ya me están pegando aquí, por allá, por allá. Y es una firma que está tan ligada que es una persona que busca aprobación por parte de los demás. Lo cual es totalmente lógico a la edad que ella tiene, que piense que los demás busquen el afecto, busquen el cariño, porque además el escrutinio al que ha estado sometida. La cantidad de ofensas de personas que no la conocen y que le han dicho buitre, arpía, secuestradora, asesina, porque eran hashtags. O sea, tendencias de cien mil tuits de odio. Híjole, sí está fuertísimo. Ha de ser muy duro, ha de ser muy duro. Más allá de si lo es o no, ha de ser terrible. Pero es una mujer que está buscando aprobación. Y luego ya viene esta foto donde se reconcilia. Que fue la foto de ayer, que estamos viendo ahorita. Que incluso José Joel le besa la mano. José Joel le besa la mano. ¿Pero qué significa que yo te besé la mano, Jordi? Que yo me estoy poniendo a tus órdenes. Es una sumisión de mi parte hacia Jordi o hacia Manolo. Pero pregunta, ¿da lo mismo si te beso la mano, ya sabes, como tomarte la mano y así? ¿O que yo te lleve tu mano a mi boca? ¿O sea, es lo mismo? No sé si me explico. Porque estaban agarrados y él jala la mano y se la lleva a su boca. En este caso es porque además si tú eres una autoridad y que te besen la mano, tú te estás poniendo para que te besen la mano. Pero aquí es un acto con absoluta libertad. A mí se me hace, bueno, a mí lo que, porque estoy viendo también lo de la mano ahorita, se me hace como que él un poco fue como de gracias. O sea, es como gracias por haber alivianado este rollo. Como un arribio, ¿no? Porque yo sí, yo sí en realidad quería ver a mi papá. Porque además él se veía totalmente descompuesto los días pasados, ¿te acuerdas, Jordi? Sí, pero de hecho nosotros lo escribimos y la verdad que somos muy amigos de él. Y no nos contestó y no le contestó a nadie, ¿no? O sea, realmente estaba muy metido en su rollo. Se veía totalmente descompuesto, un día parecía que ni siquiera le había tiempo de bañarse, se veía cansado, se veía mal, se murió su papá, ¿cómo vas a estar? ¿Y cómo está Sarita? Por ejemplo, en esta foto que salió ayer, que estamos otra vez retomando ahorita aquí en todas las redes sociales. Para empezar, la posición está al centro, Sarita. Es lo mismo que yo dije ayer. ¿Por qué no se puso él con las dos niñas como protegiéndolas, no? No, 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 Sarita manda y además, ¿quién es la que une a los dos aquí con la mano? Es Sarita, digo, el cónsul es el más feliz, ¿no? Este, en la foto. Es la sonrisa más amplia de la foto. ¿Y la cara de Sarita es auténtica, es falsa? Yo creo que sí es auténtica, es una sonrisa de alivio, de control, y además trae los ojos cerrados, la ceja aquí ya no está levantada, Marisol se ve como sacadísima de onda, ¿no? Sonrío, pero como si no tuviera la claridad de lo que está pasando y José Joel con la mano en el pecho como si estuviera extasiado. Yo creo que son tantas emociones que no te hacen ver las cosas con la claridad de vida. Ok, entonces, ¿tú crees que sí, Sarita, ayer por lo menos, porque sí se veía como que sollozaba y todo esto, ¿era real quizá como de quitarse...? El peso encima, ¿cuánto estrés, cuánto tensión? Me imagino una broncototota. Pues al menos eso ya no es tendencia. Ahora, si esto fuera una cosa de porque decían, es para que Sarita se haga famosa, ¿no? Porque Sarita dijo en la entrevista que la última voluntad de su padre es que ella cantara. Cuando es, hasta cuando lo dice, toda la entrevista es plana, donde alza un poquito más el tono de la voz es cuando dice, yo, mi padre quería que yo cantara. Ah, ¿no? Ahí, pues, viendo agua para su molino. O cuando de repente, según ella, se quiebra en llato, así de... Sin lágrimas. Güey. Claro. Sin lágrimas, ¿se murió tu papá y no sueltas una lágrima? Sí, exacto. Hacer ruido de que lloras, o sea, hacer ruido de que lloras cuando lloras. O sea, tienes mucha razón lo que estás diciendo. Me parece que estamos ante un caso que nos llevó del cielo al infierno, a la preocupación. Por ejemplo, ahorita estaban diciendo que parece que ya va a salir el cuerpo, ¿no? No sé, habían dicho que iban a ser dos homenajes, ¿no? Uno yo en Miami y otro aquí. Dos sepelios, sí. Dos sepelios. Bueno, creo que Pati Chapoy, ayer que despidió la transmisión con los hijos, le dijo, nos vemos mañana acá en México. Entonces, no sé si ya vayan a traer el cuerpo, no tengo idea. Completamente de acuerdo. Ahora, a ver, por ejemplo, si se llegara a comprobar que Sarita tuvo algo que ver con la muerte de su papá, José José, ¿iría a la cárcel? Sí, podría ser, hay que ver la legislación en Miami, pero sí, claro, yo creo que allí es muchísimo más penado que acá. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el dinero de José José? No, creo que no tenía dinero, ¿no? Porque parece que no tenía dinero, pero por lo que sé, recibió mucho dinero de la serie, que además es la misma televisora a la que le da la entrevista a Sarita. Claro, sí. Y ahí a esa negociación ya la había cobrado ella. Sí, claro, o sea, a lo mejor ya te habían pagado tiempo antes. Claro, que ahora no sé si vayan a poner la serie, pero sería un gran momento. Está fija en Netflix. Ya, 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 ya la van a poner otra vez la serie. Ahí estuvo en el canal luego un ratote también. Sí, me refiero a la, en televisión abierta o en algún lugar, o sea, como que la estén pasando con Satanás. Sí, en el 9 estuvo. Gran reprogramen. Estaba viendo fotos y es asombroso, por ejemplo, José Joel, hay momentos donde está Sarita y se ve totalmente desencajado. O sea, ya, ya en esta foto donde salen los tres, hay momentos donde se ve absolutamente desencajado José Joel. Mira, está poniendo López Dóriga justo en este momento en su portal, dice, cuerpo de José José que llegará entre el domingo y martes a México, informa la presidencia. Miren, vean esta imagen. Pues sí tienen que cuidar ese cuerpo, ¿no? Porque también ya tantos días después, pobre cariño. Es una, que además, qué ocaso tan doloroso. No todo el tiempo estuvo contento José Joel en la conferencia de prensa que dio junto a su hermana. No. Aquí, es más, aquí se, pero, pero la diferencia, mira, la diferencia en las comisuras de la boca de José Joel con las comisuras de Sarita es muy evidente. Oye, y la imagen de Sarita hoy en día, de las últimas fotos que tenemos que son las de ayer, ¿te dice algo? ¿Te dice como, como, como hacia dónde podría ir o no? Sarita siempre impecable, ¿no? Creo que a nivel comunicación no verbal, que es el 90% de la comunicación, lo ha manejado muy mal. Puede que sea por su exigua juventud y que no tenga la más mínima experiencia, pero por sentido común. Si tu idea es generar empatía con el público, ¿por qué sales vestida, peinada y llena de toda la producción a hablar de la muerte de tu papá? Sí, sí, sí. O sea, creo que, creo que la estrategia que usó es muy mala. A mí como que todo me apunta a dos cosas, ¿no? Bueno, que es lo lógico que todo el mundo hemos pensado. Sí, al dinero de la, de, de los derechos de la vida de José, José, y segundo, al asunto de su carrera, no, el tratar de hacerse famosa. O sea, este, ahora, eso le costó también, porque llevarte a una persona, esconderla dos años, cuidarla dos años sin que nadie más te ayude cuando tienes hermanos, cuando tienes, o sea, tener a una persona enferma también es algo complicado. Es un gran desgaste. Es un gran desgaste. O sea, esta chava, si nada más lo hizo por eso y no por amor, pues es una locura también lo que hizo, o sea, aventó un, ahora sí que un trompo a la uña durísimo, ¿no? Y además, o sea, quien ha tenido parientes, como tú dices, enfermos en casa, es un desgaste, es una, de verdad, a toda la familia enferma. Sí, 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 si con una persona, o sea, si con una historia de una familia es duro, ahora imagínate, creo que ella está sola con él, ¿no? Y dicen que el esposo es el que le está mal aconsejando. Ah, el esposo, ajá. El esposo de Sarita. Pues el esposo se ve un papanatas ahí al lado. Pues se ve como también otro tipo sin nada de experiencia, pero por lo que tengo entendido ahora es el manager de Sarita. No, bueno, nosotros ya prometimos aquí que Sarita jamás entrar a una entrevista, o sea, nos ponemos en este programa, no sé, en esta estación, pero en este programa no, o sea, es como que. Aparte, ¿quién va a querer, o sea, escuchar la música de Sarita después de ver esta falta de sensibilidad? O sea, ¿no quieres que cerremos el programa con este Gracias Señor Internet? No, yo quiero que cerremos con algo de José Joel, o sea, con José Joel, al contrario, dices, este chavo echándole ganas. Yo se lo dije ese día que hace poquito tuvimos una entrevista con él hace como tres meses, ¿no? Y hablamos, y hablamos de esto, hablamos de esta situación, y yo le decía, oye, la verdad es que qué padre, porque siendo hijo de José José, siendo cantante, teniendo buena voz y teniendo talento, te ha costado trabajo. O sea, José Joel nunca ha tenido la fama ni siquiera de un sencillo de su papá, o sea, de lo que logró un sencillo de su papá. Es talentoso, claro que es famoso, le va bien, y deseo que le vaya muy bien, pero la realidad es que competir con lo que logró su papá no ha sido posible en lo absoluto. Es que su papá era un fenómeno. Ahora, imagínate, si José Joel, que se ha roto la cara, ¿cuántos? ¿12 años? ¿13 años rompiéndose la cara? Pues yo desde que tengo un poco de razón, José Joel está intentándolo. Sí, mucho más. ¿15 años, 20 años ha roto la cara y no ha logrado ser famoso? ¿Tú crees que los medios, por lo menos los que somos congruentes, vamos a querer entrevistar a esta niña? No. O sea, pero ni por equivocación, o sea, yo sí lo dije ayer al aire, encantado. Digo, dije, no sé si mi micrófono sea muy importante o no. Lo es. Pero lo que sí digo es, por lo menos, en este no vas a estar, corazón. O sea, porque a mí una persona que le hace eso, vámonos hijos, no me interesa ayudarle. Así de sencillo. No, y además, o sea, de verdad, la opinión pública y la falta de sensibilidad que mostró es impresionante, pero a mí lo que más me asombró fue esa firma tan reprimida, las ganas que tiene de sobresalir, las ganas que tiene de ser validada por los demás. Esta mujer también la va a estar pasando muy mal. Sí, y eso también fíjate que lo estaba pensando ahorita, o sea, yo pienso eso de lo de la, por la artisteada, porque se me hace muy bajo, agarrar la muerte de tu papá. Es que es bajísimo. Para salir y decir, es que lo último que dijo fue esto y salir arreglada el día, o sea, estar más preocupada por la pinche pestaña que te vas a poner. Pestaña postiza. O sea, que está, que por tu papá que acaba de morir, pero bueno. Y tus fotos sonriendo. Claro, sin embargo, también como ser humano digo, qué fuerte, porque pobre de ella, o sea, la debe de estar pasando con esto muy mal. Pero muy mal. Porque está chica, hizo una cosa tremenda, no supo en qué se metió, por eso negociaron ayer, por eso se aliviaron, porque dijo, se me está dejando, se me salió todo, todo el tiro por la culata. Y no me quiero imaginar también lo mal que le está pasando y que la va a pasar, ¿no? Y que además lo va a, o sea, yo creo que esto es, si esta era su manera de empezar su carrera, qué mal lo hizo. Ah, me faltó decir algo de su firma. Es sumamente influenciable. Ok. Entonces, ella, si le dicen que lo suyo, lo suyo es, este, no sé, ser, vestirse de morado y la convencen. Lo tuyo, lo tuyo es cantar reggaetón, va a cantar reggaetón. En esta necesidad imperiosa de ser validada por los demás, y además eres tan influenciable, dejas de ser tú. ¿Quién sabe que sea realmente, Sarita? Pues mira, ahora sí que me imagino que la va a pasar también muy, muy mal, y digo, al final cada quien tiene que afrontar las consecuencias de las cosas que va haciendo, punto, ¿no? No le deseamos mal a nadie, por supuesto, pero ahora sí que los hechos están y las consecuencias pues vendrán como tengan que venir. Y no era el final para el príncipe de la canción. No. No es un final digno. Sí. Y creo que una muerte digna debería ser un derecho humano. Pues sí, sí, lamentablemente sí para una persona. Ahora, para los medios esto fue fantástico, ¿no? Sí. O sea, los medios, bueno, fue una noticia de una semana, o sigue siendo de una semana y cacho, fantástica y de una persona extremadamente importante en el medio artístico, no solamente de este país, sino de habla hispana, ¿no? O sea, así de sencillo. Ya llevan cinco días como tendencia. Sí, no, no, no. Sábado, domingo, lunes, martes, yo y miércoles. Sí, es impresionante. Oye, este, muchas gracias, Marifer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.